¡Adiós! 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 Espérame, mi amor, un momento, es mi celular. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Te quería preguntar si ya vienes para la casa. ¡Ay, mi amor! Todavía no, lo que pasa es que aún no terminan de hacerme las uñas y el cabello. Ya sabes que me estoy poniendo hermosa para ti. Ok, amor, entiendo. No te preocupes. Espero que llegues pronto. Tengo una sorpresa. ¡Claro que sí, mi amor! Yo trataré de llegar lo más pronto posible. Te amo, mi amor. Te amo, amor. Cuídate. ¡Adiós! ¡Ay, mi amor! Lo que pasa es que es mi esposo. Tengo que irme ahora mismo a la casa. Pero, mi amor, ¿por qué primero no terminamos lo que empezamos? Bueno, está bien. Mi amor, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue? Mi amor, pues mira, me demoré un poquito porque me arreglé muy linda las uñas y el cabello. ¿Te gusta? Mi amor, la verdad es que te quedaron muy bonitas las uñas y el cabello, pero la verdad es que tú lo necesitas porque ya eres hermosa. Además, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Mira, para complementar tu belleza te compré un vestido para que te lo pongas. Ay, mi amor, de verdad, tú siempre tan tierno y no entiendo por qué, por qué preparas todo esto, por qué me dijiste que me arregle. No entiendo que estamos celebrando. Mi amor, tú sabes bien que no se necesita una fecha especial para celebrar nuestro amor. Ok, mi amor, siempre tan, tan romántico y tan cariñoso. Gracias, de verdad. Me lo voy a poner. Mi amor, ve y póntelo y baja porque te tengo otra sorpresa. Te amo. ¿Puede ser? ¿Diago? ¿Diago? ¡Diago, qué inoportuno tú que me llamas! Estoy ahora mismo en casa con mi esposo. Mi amor, simplemente quería decirte que te extraño mucho y que te necesito. Ay, mi amor, por favor, pero si recibes y nos acabamos de ver. Además, ¿sabes qué? Estoy confundida. Yo creo que... Creo que lo mejor va a ser que nos dejemos de ver. Mira, mi esposo hoy me tuvo una sorpresa. Y créemelo, él es un gran hombre. Yo sé que él me ama y no es justo que le haga lo que le estoy haciendo. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede si nosotros tenemos química? Yo sé que nos gustamos, nos queremos, nos deseamos. ¿Qué es lo que te sucede? Lo sé, Tiago, pero entiende que... Que yo soy una mujer casada y... No sé, la verdad que me siento apenada por esto, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor va a ser que no me busques, no me llames y... Lo nuestro terminó, ¿ok? Pero, mi amor... A mí no me vas a hacer esto. No le puedo hacer esto a mi esposo. Él es tan bueno conmigo. Sé que... No es el hombre perfecto, pero... Todo este tiempo me ha demostrado que me ama. No sé en qué estuve pensando realmente. ¡Guau, mi amor! Te ves espectacular. A ver, ¿una vueltita? Estás divina, amor. Pero... Siéntate, no te quedes ahí. Gracias, mi amor. Siempre tan amable. Mira, amor, yo... Antes de nada quería disculparme contigo. Si en algún momento te he ofendido, o he sido desconsiderada, o... No sé, te he juzgado. A veces... Bueno, creo que... En una pareja siempre hay estas confusiones, ¿no? Pero... Lo mejor es que tú siempre has estado a mi lado, dándome ánimos, apoyándome. Y mira, esta sorpresa. De verdad, es... Es muy emocionante. Gracias, mi amor. Mi amor, mira, escúchame. Tú no tienes nada que disculparte. Para mí, tú eres la mujer perfecta. Y la verdad, todo lo que hago, lo hago con amor. Espero que te guste. Y aparte de eso, sabes que puedes contar conmigo. Si tienes algún secreto, alguna duda, puedes confesarme. Yo seré para ti todo oídos. No, mi amor. Yo no tengo nada que decirte. No tengo ningún secreto contigo. Así que puedes estar tranquilo por ese lado, ¿sí? Bueno, amor. Si es así, espero que te guste la comida que te preparé. Porque te tengo otra sorpresa más. Ay, ¿hay otra sorpresa todavía? Te mereces. Yo soy más, amor. Entonces, voy a comer rapidísimo. Mi amor, yo siempre te he dicho que tu cocina es súper delicioso. Muchísimas gracias. Todo estuvo rico, rico, rico. No te preocupes, amor. Ya sabes que yo lo hago con cariño. Es porque te amo demasiado. Y bueno, voy a ver las llaves del carro porque te tengo otra sorpresa más. Bueno, mi amor, ve. Yo aquí te espero. Qué raro. No estamos esperando a nadie. Ay, seguro es alguna cuenta. Te amo. ¿Qué hago? Te amo, pero ¿qué haces aquí en mi casa? ¿Cómo se te ocurre? Mara. Tienes que entenderme que yo no puedo estar sin ti. ¿Cómo se te ocurre dejarme? Mira, Tiago. Yo te dejé las cosas bien claras. Tú tienes que entender que yo soy una mujer casada. Además, mi esposo y yo estamos pasando súper bien. Por favor, no me hagas esto. ¿Sí? A mí no me quedó nada claro Pero a ti sí que te quede claro algo Que te vas a arrepentir De mí nadie se... Por favor, vete, ¿sí? Por favor, no me hagas esto Te vas a arrepentir, te lo juro Mi amor, ¿y quién era? Era un señor que... Estaba preguntando por una dirección Pero estaba equivocado Mi amor, ¿en qué estábamos? Pues ya encontré las llaves Vamos para darte la sorpresa Mi amor, pero antes de nada ¿Será que me puedo poner un saquito? Es que tengo mucho frío Claro que sí, amor Si quieres, yo mismo te lo traigo Ay, no puede ser Tiago no me va a dejar en paz Ay, ¿qué hice? Amor, aquí está Permíteme, te ayudo Muchas gracias, amor Ahora sí ¿Nos podemos ir? Claro que sí, amor Vamos Dios mío Gracias, Dios mío No me va a dejar en paz Dios mío No me va a dejar en paz Gracias, Dios mío No me va a dejar en paz Esto no se va a quedar así Te vas a arrepentir Me las vas a pagar ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? No, mi amor Parece que vi algo, pero no No me hagas caso, vamos rápido, ¿sí? Mi amor, ¿recuerdas este lugar? Claro que sí ¿Cómo me voy a olvidar de este lugar? El Parque Jipiro Así es, amor Aquí es cuando nos conocimos la primera vez Ay, lo recuerdo como si fuera ayer Aquí fue nuestro primer beso Mira, este día lo vamos a pasar Como si fuera la última vez ¿La última vez, mi amor? ¿Pero por qué dices eso? Pues es solo un decir nada más Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, es que no lo puedo creer Este lugar está intacto Como cuando nos conocimos Y nos vimos aquí nuestra primera vez Así es, amor Si quieres, volvamos a darnos otra vez Sí, mi amor ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta que te amo demasiado Y nunca, nunca quiero perderte ¿Sí? Sí, tú lo dices Mi amor, ¿y si mejor nos vamos? Claro que sí, mi amor Te dejo una sorpresa, vamos No, no, no Mejor que sea por allá Mara, espero que te hayan gustado las sorpresas hasta ahora Mi amor, fue el mejor día de mi vida, ¿sabes? Vivir aquellos momentos, aquellos lugares donde nos enamoramos, pues fue lo máximo Gracias, de verdad Qué bueno que te haya gustado Y sabes, te tengo una última sorpresa ¿En serio? Pues, ¿cuál es? Estoy ansiosa Así es, pero quiero que me esperes aquí No te muevas Mi amor, no lo puedo creer ¿Nos vamos de viaje? ¿Me vas a llevar a París? ¿Lo que tanto quería? No exactamente Pero sí hay un viaje Y no me voy yo Solamente te vas tú No te entiendo, o sea ¿Me voy yo sola? Mira, para dejarte las cosas bien claras Quiero que te vayas de mi casa en este momento ¿Cómo que me voy a ir de esta casa? Esta casa también es mía No entiendo, mi amor ¿Qué te pasa? Estabas tan cariñoso y de repente No sé, cambiaste Mira, amor Yo la verdad no entiendo nada de lo que está pasando ¿Ok? Mira, la verdad es que este día la pasé muy bien Pero es hora de decirte la verdad Tiago, por favor ¿Tienes la bondad de pasar? Tiago Tiago, pero ¿qué se supone que haces aquí? Ah, o sea que sí lo conoces Sí, sí lo conozco Es el chico de la mecánica Pero no entiendo ¿Por qué está aquí o qué hace aquí? Mara, dime la verdad por primera vez Quiero que seas honesta conmigo Mara, por favor Creo que ya fue suficiente con tus mentiras Tu esposo no se merece esto Tiago, es tu amante, ¿verdad? Por favor, ya deja de mentir Tiago, ya me contó todo ¿Qué, qué? ¿Qué hiciste qué, Tiago? Además, yo los vi en el parque Besuqueados de los dos Y también los grabé No, no Mira, amor Seguramente tú viste mal Interpretaste malas cosas Todo esto es una confusión, mi amor Aquí lo vamos a arreglar hablando, ¿sí? Por favor, ya basta, Mara Ya deja de mentir Además, aquí está todo lo que filmé Mira, mi amor Lo que pasa es que él Él todo este tiempo me ha estado obligando a hacer algo que yo no quiero ¡Dile la verdad, Tiago! Mara, ya fue suficiente Es momento de que digas la verdad Le digas la verdad a tu esposo Y me digas la verdad a mí Porque a mí también me pasabas diciendo que me amabas Y que me querías Y que significaba todo Y que incluso lo ibas a dejar a él Por andar conmigo Mara, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Mira, yo te amaba de verdad Yo quería un futuro contigo ¿Por qué me fallaste? Es que, Mara, ya no quiero ni escucharte Ya no quiero saber de ti Solo quiero que te vayas de mi casa en este momento, por favor Mi amor, es que tienes que creerme Sí, yo estuve con él Pero solamente fue una aventura, nada más Yo hoy me di cuenta que realmente te amo Y en serio se lo pedí a Tiago que se aleje de mí Que me deje en paz Pero él dijo que no Que me iba a repetir de haberlo dejado Por favor, créeme Mi amor, no me puedes hacer esto Mi amor, por favor, solo dime que lo vas a pensar Mira, aquí no hay nada que pensar Aquí está todo claro Tú me engañaste Así que te pido que te vayas de esta casa en este momento Y tú también Quiero que te vayas de aquí No te preocupes Y la gente tiene que aprender que El que ama no la sabe Todavía dando clases de moral Con el tiempo Todo se descubre Las mentiras más ocultas Las razones más ciertas Y aquellas palabras Más falsas Más falsas Más felices Más falsas Más falsas Más falsas Y ya cycling